De dos colores únicos pintaré tus pezones para hacerlos ausentes de sí mismos, para hacerlos vigías de tu montaña vientre. Si se yerguen hermosos bajo tu piel henchida, les daré los dos nombres que guarda mi deseo, y bajando hacia abajo por colinas cercanas buscaré el hondo pozo donde tu sabia mana, el misterio plegado de tus alas acuosas donde mi lengua acosa la bandera o el brote tan tierno que controla la entrada a tu guarida, donde mi lengua huida rastrea tu quejido más leve y más sentido. Enorme y vasto sexo, siempre desmesurado, por detrás, por delante, de rodillas, sentado, dulcemente o salvaje, introduzco un pepino en tu higo carmín, en la orgía frutal que te dedico, luego un plátano verde, luego un calabacín, luego mojo mi pluma y te dedico un verso con mi sexo para meterme en ti. El concierto de voces, de roces, de quejidos, de tu pecho inflamado y de tu culo erguido, mi lengua lo delata bajando por tus piernas escarlatas que se encogen o estiran para jugar al juego de tenerte. Te ato y soy tu dueño porque te doy la vida, me atrapas y eres dueña porque me das la muerte. Estos versos son frutos del deseo, pero me sobran si tu cuerpo veo, si tus dedos se mueven sigilosos debajo del embozo, los dos solos jugando al escondite, mirándonos a tientas, alargando el desquite para que nunca llegue a su eclosión final nuestro despliegue. Te amo, no hay otra razón para que carne y carne se conjuguen, se asombren o se aunen en la misma canción. Te amo y no te amo, es el vaivén que produce la vida en la reyerta, hunde tu espada en mi zona sagrada, ya te he matado, mátame tú ahora de este lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!